... Primeramente una vaca será introducida en el ferratoqui para ascendida por los cuernos y el vientre serle amoldada unas nuevas cerraduras En otro ángulo de la frajua enrojece el hierro que servirá para hacer una guirni escubera Va a ser y va a ser arrojir Es país donde ser, su vida He de mí y de esa vaina de ver Una vez metidos los zapatos apropiados el perrazá y le ayudará a la vaca a ponérselos Una raunito se dirá La renazáridán es mentira Amaika yoa Navarroa, Karragoa Argiaren pausareku Aitearen ibiltokit zabal esirik gabea Navarroa, Karragoa Aire eta ez zinearen Urru katoki Eka itzez petea Son las ocho y media La jornada de trabajo ha concluido Las fiestas éxcaras de la cubra de mayo nos permitirán revivir ese sudor maduro de los hombres recios de nuestro choco Navarroa, Navarroa Peti O O O O O Gracias.